Bueno, hola hola, este es un nuevo video, segundo, el segundo video pues del Paola con su traje típico ¿Qué tal si nos modelas un poco ahí? Las personas Que movimientos la de tu mamá, exagerado Pues se ven, miren, soñando piernas Bueno, pues ahí está Bueno, amigos, bienvenidos al segundo video de traje típico por 24 horas 24 horas con traje típico Bueno, lo primero ahora, ¿qué es lo que nos vas a enseñar con tu traje típico? ¿Qué vas a hacer? Bueno, mis amigos, lo que vamos a hacer en este video se lo dijimos en el video anterior Un día haciendo oficio al traje típico De veras que hasta el frío se me fue Todo Está caliente entonces Sí, está caliente Entonces, ¿cómo? ¿Dónde sacan ellos la chiche para darlo? Aquí no se puede No Tienen que sacarlo ahí entonces Sí Ajá Entonces, pues, vamos a comenzar nuestro día Es un día, bueno, es un día común y corriente Entonces les voy a mostrar cómo hago yo toda mi limpieza, pero en traje típico Traje típico Así que, pues, vamos, síganos los buenos Vamos, síganos Ahora lo que vamos a hacer es ir a juntar el tamascano Porque nos vamos a bañar el día de hoy Después de tres semanas ¿Después de tres semanas? No No Mentiras Bueno, sigamos Guau ¿Qué está el señor? ¿A dónde salió? Mira, Lashley, ¿qué estás haciendo? Dice Lashley Bueno, solo que ahora aquí hace frío, ¿verdad? Bueno, aquí está nuestra mujer nuestra ¿Cómo que nuestra mujer? Mi mujer, pues Con su traje típico Cuéntanos, ¿qué se siente? Al estar haciendo rodillas No puedo abrirme así, mira, porque no me da Yo cuando junto el tamascano me abro Te amas Pero bueno, bueno, no, miro, soy decente Decente, dí Hasta me peo No hombre, en serio ¿Pero entra frío o no? Un poquito No mucho Ah, entonces sí, solo falta un tu suéter ahí O un tu chaqueta, un tu chumpa Me sorprende tu traje Increíble Y con miedo, anda Que no me mire la Que no me mire, dice Y le van a ver como unos un millón de personas Si quieren A mí me da vergüenza porque mi traje no está bien puesto Siento que me falta el aire Ay Ay Con miedo, anda Entonces vamos a bañarnos hoy en nuestro tamascán Así están nuestras piedritas Estas son las piedras que se calientan Sí Qué rico cuando le tiras una palangana de agua Ay, sí Como que le quita el cansancio a uno Le quita, güey Duele la espalda No, es que Ay Dios, con esto no duele la espalda Ando apretada, ¿yo? Es mejor que una paja, tal vez Bueno, entonces la diferencia es que tú no puedes abrir tus piernas Sí, porque como yo estoy acostumbrada solo a pantalón Entonces cuando me agacho, me abro Pero con el traje no, porque me agajo un pie ¿Está llorando? ¿Está llorando? ¿Cómo le vas a decir? Bueno, yo nada más voy a seguir a nuestra señora aquí Con su traje Anda, ve la misa ahorita voy yo Anda, ve la dice Pero no vayas a... ¿Está limpia tu mano? No vayas a pasártela encima Bueno, yo la ve temprano Ahorita estos videos los estamos grabando en la tarde Así es Como las 4 de la tarde Ya se me había olvidado Ay, ay, ay Cuidado, Gabriela ¿Y el tuyo también? ¿Y el tuyo? Próximamente la tuja ya está lista ya Ya pues Solo es de irlo a recoger Se coja Arriba no hay, ¿va? No, arriba no Ya Yo creo que nuestro Tamascán está ardiendo Solo que hay viento Hay viento Su ropa de ash Hoy todo el día estuvo con mucho viento Ay, Dios Demasiado Es por el mes En septiembre, enero y febrero Así se pasa Ah, sí puede No, está todavía bien Es el aire Sí, es el aire Y mira, está ardiendo ahí Mira Ah, sí Todavía no se apaga Hola Pucha, pero estás tan hermosa Ni me, ni me da la mano Mucha Yo estoy intentando Aquí Ah Ah Es, chica, y el paisaje se queda todo calinado Sí, ahora Con tu traje Sí 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 Sí, el color está bonito Escucho que vienen unas personas Ay, señor A ver, me voy Nada Sí Lo que me da pena Es que mi traje está mal puesto Ahí viene el taxi Y esa señora está la tomada Sí, fe Qué traje tan feo Ay, cómo se lo puso No puede ¿Y esa gorra se cayó? No Está sucia Ah Es el aire Todos esos dos, va Tres Hay que lavarlo de nuevo ¿Qué pasó, mi amor? Está llorando Bueno, aquí tenemos una cama porque Yo me pongo a ser un hijo Sí, por sí Y Ashley aquí se está conmigo Porque los niños se van jugando Ahí se queda bien Para que ella no sienta frío También vamos a cerrar la puerta Ahí se queda ella ¿Ven? Ashley Ashley se va a equivocar de mamá ahora Y este señor aquí Sí, pues Sí, porque ella se va La tuca y el ángel se van a jugar Entonces le dije yo A ver Mejor bajemos una cama ahí Para estarla viendo yo Porque casi el oficio de arriba Ah, pues sí Créanme que hasta pereza Me va a sacar Mi luchito Por aquí ¿Qué pasó, mi amor? Entonces sí cuesta Vamos a intentar Vamos a ver si puedo Si no se arruina A mí Bueno, pues ahí está Paola Ya está dándole de Pues de mamar a la Ashley Entonces qué ¿Cuál es la diferencia De tu experiencia ahí? No me gusta ¿No? ¿Cuesta un poco? Sí Es que es muy grande Ah O sea, está a mi medida Pero yo lo siento muy Estoy muy grande Mmm Wow Se despertó Se despertó Pues Cuíta con eso Bueno, esto es un día Un traje típico Un día en traje típico Y pues Ya vieron Ya puse el tamascar Entré la ropa Y pues Te estoy dando De mamar a Ashley Ajá Y después Que mama Le pongo a Lleva atrás Lleva atrás Aquí Ah, pues sí Aquí tenemos a Paola De nuevo Ahí está Ah, entonces Así lo meten ellos Ellas Digo Yo creo que sí Porque yo un día Le pregunté a la Yolanda Ajá ¿En qué dijo? Y me dijo Que lo sacaban aquí Y de ahí lo metían otra vez Ajá Entonces pues Bueno Y ahora ¿Qué vas a hacer? Aquí la comisión Bueno Lo que yo hago Todos los días temprano Antes de todo Es tender la ropa Tender la ropa Porque El sol aquí Solo sale en medio día Ajá Ya a una Dos de la tarde Está en el lado Entonces ya no se seca Así es Entonces antes de Antes de empezar a hacer limpieza adentro La voy para la cocina Y voy a tender la ropa Así que vamos a prender La ropa ahora Hay un señor Tienen miedo ¿Por qué? Porque nunca me han visto un traje típico Y anda todo machuleado Machuleado Bueno Vámonos para afuera Vámonos 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 La verdad Siente mucho frío Sí Que se agarra la espalda Antes de agacharse ¿Cómo las otras personas No lo hacen así? Bueno No se No se agarra Mira ¿No está ardiendo? Sí Ardió Miren A mí Como un ratito De volada Qué frío Yo siento mucho frío ¿Usted no siente nada? ¿Ah? Dos, cuatro, cinco No entra frío de verdad en eso No No puede ser frío Sí Siempre Yo siento frío Mamá Espera Pau Tu mamá dice que No hemos sido Otramos un mentir Ya Se nos queda Diendo El niño Hasta se río Y esa señora loca Aquí ¿Qué borbacha será? Sí pues ¿Será que no No ¿No comió? ¿No comió? ¿Será que no? ¿Será que no se cae Al tender la ropa De nada Así pues A la Puchka Todo seria Esa señora ¿Será que no se cae ¿Será que? Porque me da pena Ay Bien Pero Está bien Creo que Vocaciones Así Tal vez está bueno Bonita Porque Miren El pantalón Como que Andrés Hasta la cara Le cambia A mí me están saliendo Me están saliendo Corazones Sí Sí Mira Hasta como Estilos de agancho Cuidado Que No se lleva La ropa en la idea Porque Está ahí en engancho Si no hubiera gancho Ahí sí Está rico Está rico ahí Sí Cuando se termina Ese pino Es muy caliente Ajá Es Los restos De mi pino Lo tumbé Cuidado señora Cuidado Se va a caer Ahí Bueno Entonces Esto no lo voy a atender Porque Este Entonces Solo le falta Hablar mamas Sí Solo hablar mamas El visto Ah Esta gente No deja dormir No 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 No